Latina Estéreo, el sonido de las palmeras. Bueno, Latina Estéreo comenzó en el año de 1985. La idea de Latina era ser una emisora latina, como lo dice su nombre, ¿cierto? En esa época, esos primeros meses se pensó en tirar música como música del Brasil, algo de reggae, algo de jazz. Empezaron a escoger una música más selecta, como ese gusto de coleccionista de la salsa, que es el latin jazz, el bolero, el son cubano y lo que se llama salsa, que es la manifestación comercial que se le dio en los años 70. De ahí en adelante, Latina Estéreo se volvió una emisora entonces solo de salsa. Eso no existía antes, digamos que los blogs de antes eran las reuniones de coleccionistas, entonces eran como foros y blogs, pero reales, en carne y hueso. La gente se encontraba a negociar con estas joyas, pues que ya hoy en día son joyas musicales, y por ejemplo una discoteca o un bar de salsa se distinguía por su buena música y por lo que tenían en vinilo. Nosotros hace unos 12 años nos unimos al sistema de automatización radial, como es el Audiobol, el Dinesat, el Hadas, todos esos programas que manejan formatos como el MP3, el UAB. Tenemos unas dos teras en MP3. Este es Aníbal Salsero III. Este es el tercero de la dinastía. Pues para Latina la voz femenina ha sido muy importante y ha marcado como sus etapas y a lo largo de toda la historia de Latina en estos 27 años han pasado voces femeninas que se han quedado como en el oído del oyente, así como está Jairo Luis García, que es como la voz que identifica a la emisora, también han pasado muchas voces que en su manera de escucharse, en su manera de percibir también al aire para el oyente es muy distinto a cualquier voz femenina que está como al aire en cualquier emisora. Esa es una mezcla entre como es salsa y es música alegre y música arriba, de mucha energía pero no gritada ni... Es un tipo de estilo que uno va adquiriendo acá y que con el mismo director y que con la misma directriz pues que se ve acá en la emisora, pero como voz femenina se va acoplando a ese estilo. Solo es salsa. Ya tienes tenés. Solo es salsa. Música Pues realmente nuestro objetivo es comercial, pero le apostamos a la estética cultural. No hay un Oscar de León 2, seguramente no habrá un Héctor Labo 2, es decir, como esas grandes artistas que sí se han ido, pero como finalmente la tina propende más es por la salsa que ya se hizo, por la salsa que es clásica y que ya se escuchó y que ya digamos se quedó en el corazón de la gente. Si bien pues le damos cabida a los grandes talentos, a la gente nueva que va llegando, nos damos cuenta que la salsa que es realmente la salsa original fue la que ya se hizo. Prácticamente vos puedes recorzarte en un mueble, cerrar los ojos y las imágenes las pones vos porque el audio lo ponemos nosotros completamente. Es increíble como acá te puede llamar el que está en la cárcel, pero también el que está digamos el ingeniero, te puede llamar la persona del centro comercial, la ama de casa. La salsa empezó a bajar por las montañas de Medellín, fue bajando, fue bajando y se apoderó de toda la ciudad hasta llegar al centro. La salsa la escuchan todos los estratos, o sea, no se puede decir que la salsa es de los barrios populares. En Medellín hay muchos salseros y es salsero del corazón, salsero que siente la música, que la siente de verdad. Es aprenderla a disfrutar, es aprenderla a escuchar, es aprender a escuchar esa letra que le canta la realidad, que le canta la vida, que le canta la tristeza. Es esa cercanía que nosotros tenemos también con el oyente. O sea, hay oyentes por ejemplo que están en el chat de Latina Stereo o en el Facebook de Latina Stereo y nos llaman. Los estoy escuchando desde Nueva York, ¿por qué no me envían un saludo? O llaman acá y los sacamos al aire. Es esa cercanía que se tiene con el oyente y obviamente la música que no la escuchan allá. Gracias a Latina Stereo ellos se sienten cerca. Yo siempre les digo, ustedes están lejos, pero la salsa de Latina Stereo siempre nos va a unir. Que la salsa es infinita, casi infinita. Gracias por ver el video.